El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este sábado en Oviedo la insignia de oro y el título de socio de honor de la Asociación del Día de Galicia en Asturias. Así que vengo a Oviedo a recibir vuestro afecto, que ya lo he recibido, a recibir también vuestra generosidad y sobre todo a recibir vuestro cariño como desde ayer. No voy a estar ni 24 horas lamentablemente en Oviedo, en Asturias, pero ya en estas 24 horas me llevo cargado los ánimos y las energías gracias al cariño de todos ustedes. Y os traigo algo de mi tierra, ¿verdad? En mi tierra hay mucha luz, mucha luz, mucho sol, demasiado, demasiado sol. Nos gustaría que tenga un poquito más de lluvia. Pero también os traigo el color verde, ese color verde que representa la esperanza de nuestra bandera, el verde y blanco. La esperanza de un futuro mejor. Tenemos un futuro mejor y que además es nuestra obligación trabajar para que nuestros nietos, nuestros hijos, vivan mejor de lo que hemos vivido nosotros y que tengamos un horizonte mucho más despejado. El presidente ha estado a seguir trabajando de forma conjunta por la cooperación de los territorios y ha hecho referencia a los gallegos y asturianos que viven en Andalucía. Yo me siento muy orgulloso de ser hijo de la migración, entiendo, comprendo y empatizo y siento esa migración también en Galicia que ha ido por tantos rincones del mundo llenando también de alegría y de sentimiento gallego todos y cada uno de los sitios donde han estado. Y por eso para mí este homenaje, este reconocimiento está lleno de contenido, de simbología y desde luego de ilusión y de esperanza hacia ese futuro mejor. Al acto han acudido el alcalde de Oviedo, el presidente de la asociación y el presidente de honor de esta, Alberto Núñez Fijo.